Andar, un destino de ritmo y dolor, alegría y amor. ¿Cuándo nos que iban a presentar? Bueno, en ese sentido Argentina es uno de los países más buscados por esto de lo que representan el mundo. En el caso de Argentina, Rusia, México, con los mariachis, nosotros con el tango, con el malambo, con las boleadoras, con el bombo. En eso nosotros tenemos una riqueza inmensa por las regiones, así que bueno, parte de nuestro espectáculo tiene que ver un poco de tango, un poco de folclor en el norte. También tenemos algo del altiplano, también lo que es parte de espectáculo de malambo con boleadoras y bombos, eso en lo que es la parte de espectáculo. Así que bueno, obviamente lleva mucho trabajo y bueno, eso es lo que estamos haciendo en este tiempo, tratando de pulir los últimos detalles. Soy integrante del primer elenco allá en el 2014, 2015, 2014, y bueno, ahora me tuve que venir, dejar mi tierra y ahora volver a bailar con ellos es una alegría enorme. Es un orgullo y a través de esto, bueno, conocer gente de otros lados, otros lugares, y así que bueno, compartir otra vez con mis compañeros de la primera camada es totalmente un orgullo y feliz. Hoy en día estoy enseñando a nenitos, a alumnos míos, pero bueno, nada, feliz, feliz de la vida. Y bueno, ojalá que podamos compartir distintas culturas, que nos conozcan igual a nosotros, o sea, nuestra cultura, compartir experiencias con el resto. Yo igual estuve en Rumania con ellos representando igual a mi provincia y a mi país, y es muy hermoso, muy hermoso. Son experiencias inolvidables. Agradecer a los distintos intendentes de las localidades que han aportado para que sus chicos estén acá, en especial también a la provincia de Santa Cruz, desde, bueno, de nuestro vicegobernador Pablo González, junto con el ministro Leonardo Álvarez, a la Cámara de Minería de la provincia de Santa Cruz, a la empresa Golcop, que ha sido una de las que ha aportado, ha hecho el aporte más grande, porque básicamente los chicos están, estamos viajando sin, prácticamente sin poner un peso, la mayoría. Entonces, la verdad que es un viaje muy costoso, pero bueno, con el apoyo también de los municipios de La Cera, de los antiguos, de San Julián, la gente de Río Gallego, el diputado Arabel, la gente, el intendente de Calafate. Así que, bueno, la verdad que, más allá de las distintas camisetas políticas, en base a la trayectoria del ballet, más que nada, se nos reconoce, y bueno, y eso hace que, bueno, que hoy tengamos este respaldo tan importante, en estos tiempos tan difícil, ¿no? Así que, bueno, creo que no es menor hacer esta mención. También al diputado nacional, Antonio Garambia, que es de La Cera, que es amigo igual, más allá de las banderas políticas. Así que, bueno, agradecer por este acompañamiento que venimos teniendo. Gracias.